¿Qué es la victoria de Barcelona? ¿Qué es la victoria de Barcelona? El Celta es un equipo que, sin variar esa línea defensiva de cuatro como hacía el Deportivo en ocasiones, sigue manteniendo esa línea de cuatro, muy presionante, en ocasiones muy avanzada. Y si tiene con esos tres jugadores por dentro más presencia en el centro de campo, con extremos más abiertos, con muy buen juego de uno contra uno, muy verticales, veloces. Bueno, creo que tenemos que saber las virtudes un poco del rival para también saber adaptarnos y con la finalidad de conseguir la victoria, lógicamente. Bueno, serviría para abrir un hueco con un grupito de arriba, con uno de intermedio y sobre todo también, que es lo que en estos momentos más me preocupa, y llamarme como queráis, pero me preocupa abrir hueco con los que están abajo, con los que están abajo. Con esos me preocupa realmente abrir hueco. Y sumar estos tres puntos nos sirven para abrir hueco con el primero que está a salvo del descenso, a día de hoy. Y luego, ojalá hablemos en enero, en febrero, cuando podamos, de otra cosa. Tenemos el campo tan lleno que no cabe nada de eso. O sea, es nada más que ánimo hacia nuestro equipo y, como te decía antes, un ejemplo de buen comportamiento hacia el rival. Y vamos a seguir siendo, yo creo, ejemplo de eso. Y creo que en eso, como dije otras veces, tenemos que en estos momentos estar todos muy unidos. Gracias.